Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera El lugar se llama Bayside Este lugar se llama Bayside Luego vamos a ir a la luna Voy a ir a la luna Este es el marco, creo que es el marco Hey, we're in Miami It's Miami, baby I'm not atrope What is this? Jikan Oshima Ogasaki Like, bogey Goats Miami Bayside Bayside en Miami Here we go Here we go 3 v ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!